...y ya vamos a tener la confirmación del equipo francés inmediatamente por parte de nuestra profesión. Jean Vionne y Sanson en el arco, no Bats. Bats está como suplente, así que sale Sanson y Jean Vionne. De los más conocidos que tiene en ese plantel es el número 11 y 10. Algunos cambios en el equipo argentino. Domenech está como primer marcador central. Va a jugar Luis Galván, también campeón del mundo. Va a jugar Vargas con el número 4. Ola Articoechea, Héctor Enrique, Sivisky, Comiso, Kempes, Pochini, Calderón. Mientras Francia escucha su música, su himno. ¡Gracias! 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 Los campeones del mundo volverán a escuchar en una cancha el himno argentino. ¡Gracias! 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 que subrayan la ejecución del himno nacional argentino y está por comenzar para la argentina el mundial máster desde austria y 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 Bueno, los 11 de Francia Son el 1, Sylvain Sanson El 2, Gerard Jambion El 3, Serge Genet El 4, Michel Vivard El 5, Philippe Janol El 6, Alain Curiol El 7, Daniel Suerev El 8, Roger Jouve El 9, Albert Gemrich El 10, Sirac Didot Y el 11, Didier Six Ahí está Mario Gempez Con el número 8, Roger Jouve De la selección de Francia Hoy con camiseta roja Estamos en forma directa Desde Austria Con la presentación En este campeonato mundial Masters Que se juega en Austria De la Argentina Argentina va a jugar con Galván Y seguramente con Domenech, Varga y Overti Cuechea En la última línea Enrique, Comiso, Sibiski, Bocini Y Kempez con Calderón Serán quienes van a atacar Es interesante Se mezclan distintas épocas Generaciones que se formaban Con el 4-2-4 Generaciones que trabajan Sin marcadores de punta Sino con laterales volantes Generaciones que han jugado Solamente con un libero Con doble stopper Un fútbol que ha hecho Marca en zona Otro, el fútbol de Gentile Por ejemplo Que era el fútbol de marca Hombre a hombre El fútbol que se murió ya En el fútbol italiano Afortunadamente Desde el punto de vista táctico Argentina ganó el campeonato mundial Jugando la estructura Por llamar de alguna forma 4-2-4 Ha empezado el partido Y se los cuenta por ATC Para todo el país Desde Buenos Aires Tito Biondi Muy bien Están jugando Por el campeonato máster En directo desde Austria La Argentina Y Francia Vamos a tratar De ir ubicándolos A medida que transcurran Los minutos Reiteramos que juega Galván con el número 3 Luis Galván El cordobés Integrante del seleccionado Del 78 No estaba Juan Simón Ahí aparece Bocini Y en definitiva Integran el conjunto argentino Filiol Domenech Galván Vargas Orarticochea Enrique Siviski Comiso Kempes Bocini Y Calderón Ahí estaba Tratando de llevarse La pelota Del equipo francés Y sobre El costado derecho argentino Hay lateral Para el equipo Que dirige Leme Hay una falta Contra Bocini Hay tiro libre Para el seleccionado argentino Argentina trata de jugar Desde el fondo Invitándolo Al equipo francés Pero difícilmente Francia Vaya a buscar el partido Va a aguantar A tratar de aguantar Sobre la última línea Kempes Muy replegado Tratando de ser Él El encargado De la salida Ahí está peleando La pelota Dolarticochea Está intentando avanzar Argentina Lleva Calderón El toque viene hacia el medio Ahí está Vargas Primeros instantes Desde esta Transmisión de Austria Intentó Bocini Saca el equipo francés Por intermedio de Genet La pelota vuelve Para Galván La tocó hacia El sector derecho Ahí estaba Adrián Domenech No podía Calderón La pelota Se desvía Hacia el sector Izquierdo De la defensa Argentina Va insistiendo Calderón La pone en profundidad Intentaba cargar Kempes También Bocini Primeros minutos Cero a cero Sale el equipo francés Para el encurriol Mario Kempes Dominando el goleador Del 78 Va buscando posición Calderón Ahí está Bocini La tocó cortita Para Calderón Pero muy corta Lo que da lugar Al rechazo De Gerard Jambion Llevaba la pelota Didot Viene sobre el sector Derecho Viene sobre el sector derecho Del ataque francés Se la quitaron Y de esta manera Propicia El avance Del equipo argentino El pase Para Calderón Quizá muy largo Pero sin embargo La obtiene Y está en posición De lanzar Y está en posición de lanzar El centro Lo hizo Y hay un rechazo De la defensa francesa Vino Paracito Copa de Vido Devolución Retrocede Argentina Henry con la pelota Rebote Pese a todo La pelota No salió El primer plano De Calderón Estaba cerca De él Tito Calderón Arriba Quempes está muy replegado A punto tal Que cuando Calderón Toma la pelota Está haciendo Está bordeando La zona Esperándolo A Quempes Que desde allí Aparece como organizando Ahí está Calderón Que está muy activo Precisamente El pase es Al sector izquierdo A ver Bocchini Ahí está Calderón No Ese es Calderón Precisamente Marcado por el 4 Vivar Los dos tienen Una incipiente Calvicie Me refiero A Calderón Y Bocchini Calderón Es el que tira El centro Rechazó Jenner 0 a 0 No está Mariú Tresor Como se había anunciado En un principio Y el juego Se desarrolla En campo francés Y Francia Trata de salir Aprovechando El lateral Argentina No lo está hostigando La primera falta Y la falta Es contra Sibiski En una de sus Primeras intervenciones Fue muy fuerte Roger Juv En este tiempo Esa falta Se premia Esa falta Tiene tarjeta amarilla Porque el concepto De la tarjeta amarilla No es Porque la falta Fue violenta No está Castigando La violencia De la De la infracción Sino que no permite Jugar Que está Atentando Contra el desarrollo Del juego Había producido Una buena maniobra Entre Sibiski Kempes Y Calderón Que no terminó En nada Enrique sacaba La pelota Desde atrás Otra vez Sibiski La va a buscar Calderón Precisamente Que se mueve Todo el frente De ataque Pero saca La defensa Francesa Sibiski Que está Prácticamente Arriba Siempre De la pelota Es quien más Tiene que moverse Está en actividad Sibiski Es un hombre Que puede jugar En el fútbol De hoy Incluso Estuvo haciendo Tratativas Hace muy pocos Días De incorporarse A un equipo Grande Del fútbol De la Argentina Vibar Para Curiol Marca Calderón Allí está Llub Qué buen pase Vamos a ver Quién pica Por aquí Es el número 3 Jenner La cruzó Bien al medio Una situación De riesgo Frente Al arco Argentino Y atención Con la réplica El que la lleva Es Calderón Fue al piso Juntamente Con Vibar Que no le pierde Pisada Que es el que Lo controla Permanentemente Sansón Con la pelota Va a tener Que dosificar Su esfuerzo Calderón Es de los hombres Que atacan El que más Se muestra Y el que recibe Obviamente Más golpes En función De esa actividad Trata de salir Francia Desde el medio Campo Había cortado Galvana Y tiro libre El que vuelve Es Olarty Cochea Tiro libre Para el seleccionado Francés Campeonato Máster Desde Austria Por ATC Mientras Sigue lloviendo Cero para la Argentina Cero para Francia Dido con el tiro libre Vino para Jenner La puso sobre la izquierda No se la puede llevar Didier Six El rechazo No hay nadie De los argentinos Colocado como para Recibir Esa pelota Esta situación Le permite Adelantarse A Francia Está en posición De la pelota Con más criterio Que el equipo Argentino El equipo Argentino Todavía no ha Encontrado La manera De salir Calderón También trabaja Desde su zona Media Bochini Intenta Acercarse Y es Sibisky El que sale Permanentemente Ahí se va muy bien Calderón Buen pase De Sibisky Salió Sansón Y va a tener Que rechazar Con el pie La dejó Sobre la línea Interviene Calderón Saca al arquero Ahora sí Por el costado Sibisky Para que La coloque Bochini La entrada De Calderón La acción Del arquero El pedido Al Bocha Sibisky Bocha Otra vez Que buen pase Kempes Que trató De abrirse Camino Volvía Yub Y rechazó La pelota Lo hace ahora Completando Con toque Para Xuerev Recupera a Argentina Kempes otra vez Le quiso volver Calderón Marró El pase Se equivocó Y sale ahora Por el sector Derecho Donde hay un claro El equipo Francés Cuento que De Dido Hacia la derecha Jean Bion Interviene Filial Por primera vez Este es el arquero Francés Sibisky siempre Baja a recibir Cerca de la línea De cuatro Es un permanente Colaborador La perdió Bochini Six Debe rechazar Sansón Con el pie Hay una línea De cuatro Muy marcada En la última línea Francesa Bochini Y Calderón Son los más adelantados Bochini Caminando En la mitad De la cancha Calderón Con mucha más Actividad Pero también Tiene que buscar En el medio Pues peligrosamente Con la pierna Hacia adelante El argentino Habían reclamado Falta A los franceses Bochini Mario Kempes Fijate donde está Kempes Julio En la mitad De la cancha El toque de comiso Para que Empezó otra vez Cambió Ligeramente Hacia atrás Y Domenech No pudo con la pelota Domenech Domenech Ya ha corrido bastante En la secuencia anterior Lo vimos comprometido En el área contraria Tendrá que regular Porque Francia No usa la mitad De la cancha Para llegar Sale desde allí Pero se expande Ofensivamente Por los laterales Diría así Que se había hecho El lateral Llener con la pelota Corta Viendo Menech Falta Cobre El árbitro Ahí está El El que está caído Es Enrique Atento Filiol 0 a 0 Ordenando La barrera Filiol Ruso Le grita Seguramente A Sivisky Hay un micrófono Detrás de Filiol Lo cual permite Escuchar Perfectamente La voz del arquero No quedó nadie Para atacar Están Calderón Y Bocini Comprometidos Con esa Con esa barrera Ese es El número 16 Enseguida Vamos a tratar De averiguar De quién se trata De los franceses El que está Llevando la pelota Este es Didier Six Estaba Calderón En la defensa Sacó Enrique Lateral Sigue Francia Aunque no puede pasar Ahora sí Termina la jugada Puesto que el árbitro Indica saque de arco Ubaldo Matildo Filiol Rechazó Domenech Suérebro Atención con el ataque Argentino Había jugado Calderón Para Bocini Pero fue sacando Genert Ataca por la derecha Francia Jean-Bion Vivard El que recibe Es Didot 0 a 0 La Argentina Y Francia Gamris Que intentó Por el medio El rechazo De Galván Genert Six Six Al lateral Y sigue lloviendo Copiosamente En Austria Está distribuyendo Mejor el juego El equipo francés Sale desde la mitad Pero cuando cruzó La mitad de la cancha Lo busca Six Sobre la franja izquierda O promueve El adelantamiento De un volante Por la derecha Nunca llega por el medio Qué bien Gernrich Six Sigue dominando Qué buen centro Situación de riesgo Frente a la valla Argentina Insiste Francia Jean-Bion El despeje Dolar Ticochea Otra vez Francia En el ataque Ahí está Domenech Rechazando El remate Del número 16 Y se luce Filiol Bueno Le dio En plena boca Del estómago Y se lo ve Desesperado En demanda De oxígeno El remate Fue detido Seguro El pato Conservando Sus reflejos Se colocó Exactamente Al lado Del palo A donde debía Llegar Esa pelota Dio pequeño rebote Pero no posibilitó La entrada De ningún francés Quedó sentido Ubaldo Filiol Y está reclamando A los auxiliares Tiene que doler Mucho La boca Del estómago Con el pelotazo Se interrumpe Momentáneamente El partido Cuando se están cumpliendo 16 minutos Ahí está Filiol En pie De nuevo Pelotazo Simple Parecía Inocente Sin embargo Se ve que lo tomó Mal en la boca Del estómago De todos modos Dio muestra De sus reflejos Al arrojarse Muy bien Didó Insiste a Argentina Otra vez Didó Ahí lateral Para la selección Argentina Que va a ser Adrián Domenech Pochini Domenech otra vez Fue Favo allí Hizo seguir el árbitro Juv Al medio Curiol Desde allí Rápidamente A los laterales Esa es la disposición Táctica Del equipo francés Argentina En los primeros minutos Ejerció Presión Sobre la salida De los franceses Pero claro Con el correr De los minutos Se le va siendo Más difícil Sostenerla Aquí está Esperando Solo Sibisky Kempe Que arranca Por la izquierda Sibisky Que se compromete En la mitad De la cancha Y Domenech Son los más activos Del equipo argentino El pase De Bochini Para el pique De Calderón Que según El juez de Raya Había quedado En posición adelantada El banco argentino Miguel Ángel Leme Es el que Daba indicaciones Sale Francia Otra vez Por el intermedio De Jambion Vivar Marca Argentina Ahí va Olo Artigochea Estaba también Comiso Que juega Con el número 8 Ataca Francia Pretendieron sorprenderlo A Filiol Y el remate Se fue Ha estado muy activo En la zona de volantes El número 8 Del equipo francés Que tuvo hasta ahora Las mejores intenciones Y llegó una sola vez Fue el único equipo Que ha llegado Al arco contrario Argentina sale De manera lenta Calderón El único de punta Bochini Que en la mitad De la cancha Trata Ahora sí De hacerse dueño De la salida Es el que lleva La pelota Precisamente Buen pase Al claro Allí está Comiso Cayó un defensor De los franceses Va a recuperar Calderón Para la Argentina La dejó en los pies De Bochini Ataca Calderón Está marcando De 10-6 Se la quita Desde atrás El rechazo De Curiol La pelota Viene para Genet Corta Domenet Comiso Devolución La devolución Fue de Bochini Insiste Argentina Volviendo Jambion Y sacando Para el equipo Francés 0-0 La tocaba Didot Jambion Para Janol Retrocede Argentina Cubriendo Los espacios Abrió A la izquierda Por aquí Aparece Jenner Que estorbe Muchos ataques Por ese lateral La volcó Bien al medio Un poquitito Larga Sale por Olarticuechea Argentina Le pide Que cambie Comiso Con el número 8 Al levantar La mano derecha Calderón De primera Vuelve La pelota Calderón Insiste Argentina Intenta Intenta el centro Va a sacar Curiol Recuperó el Bocha Mal pase Está cubriendo Suerev Francia y la pelota Didot para Jambion Didot Se le fue Cortó Vargas Calderón Bochini Calderón Insiste Calderón Kempe Que no puede rematar Argentina cerca Julio Bochini Con la magia De siempre Cuando la pelota Pasa por él Hay posibilidades Calderón Que tiene una gran actividad Kempe Que fue a buscar Duramente Esa pelota Arriba Del marcador Central No hubo falta Didot para Jambion Cero a cero Argentina y la pelota Comiso para Sibiski Bochini La domenecha Aquí seguro Y fue al piso Sibiski Hizo falta Didot Dómenes Calderón Al medio Se fue Vargas El toque de Calderón Vargas para él Comiso que se va La devolución Era para volar Tico Echea Entraba por el medio Y el primer plano De Philippe Janol El número 5 De Francia Pienso que con tanta lluvia Caída Julio Ricardo Tiene que hacerse pesado Para los hombres A medida que pase el tiempo Y está lloviendo Pero con intensidad Desde muchos minutos Antes que el partido Comenzara Lo que está hablando Por otra parte Un muy buen estado De la cancha Pero esto es Es pesado Les va a costar más trabajo Argentina mejora Y ahora hiciste La fue a buscar Calderón Por la izquierda Y se le fue Y el cuidado De Calderón Porque inmediatamente Aparece el tartán Aparece el sintético De la pista De atletismo Y la resbalada Por ahí Lo hacía continuar Afortunadamente Se quedó Donde se cerraba El césped Suérez La volvió a sacar Por el costado Y ahora le corresponde A la Argentina Primer plano Del arquero francés Sansón Ahí está Bochini La puso Para hablar Ticochea Saque de arco Para Francia Están 0 a 0 Sobre 23 minutos Y medio De la primera parte En los primeros Momentos Del partido Francia Se movió Sacando la pelota Desde el medio Ampliando los laterales Pero Argentina Desde el minuto 15 Aproximadamente Ha empezado A controlar La salida De los volantes No permite Que el juego De Francia Se extienda Ofensivamente Piensa siempre En Bochini Está marcando Mejor El equipo Nacional Intentó La devolución De Idyell Six Estaba Domenech En la jugada También Sivisky Que apura Sansón Parece que le pidiera Calma A sus defensores Ese fue Roger Joub Insistió Por la pelota Estaba el negro Enrique Estaba Domenech Ponen toda la fibra Todo el entusiasmo Para pelear Cada balón Joub Precisamente De zurda Hacia adelante Un hombre En posición Totalmente adelantada Que es Idyell Six De los franceses Salió la pelota Y se adelantó La última línea Del equipo Dejándolo A Six Que es el más famoso De estos franceses Una figura legendaria Del fútbol galo Que juega Como siempre Contra La raya Como puntero antiguo Está la Argentina Por intermedio De Vargas Está Enrique Está Olartico Chega Con la pelota Otra vez Para Vargas El juego Se hace por momentos Un poco más lento El envío De Enrique Largo Posición adelantada De Calderón San Juanino San Juanino Ilustres veteranos Que le dan Brillo A un mundial De real interés Margas la tocó Cortita Para Julio Jorge Olartico Echea La levanta bien Pero hay otra vez Posición adelantada Esta vez De Sibiski Arranca siempre Como volante Por la derecha Tiene sentido ofensivo Y es Kempes El que está armando El equipo De aquel lugar Y la ola Esta actitud Que pusieron de moda Los mexicanos Que ahora Hasta los austríacos Han copiado La revolución Para Calderón Se le ha tocado Cortita A Kempes Que le protesta Kempes con su fibra Habitual Con su temperamento Y esto todavía Sigue Cero a cero En el partido Anterior Alemania le ganó Con un gol De Manfred Calds A Portugal Por 1 a 0 Ataca Francia Se lo pierde Didier Six Por muy poquito La pelota cruzada No fue un centro frontal Son los centros Que duelen Le costó A la defensa Argentina Fracasó en dos De sus hombres En la intención De despejar Y Six Con su pierna Le pegó Desde abajo Provocando este tiro Desde el arco Para el equipo nacional No vuelve No vuelve la pelota Al terreno Ahí está Una de repuesto Y saca filón Se apoya En Luis Galván La muestra De la lluvia Y la gente Que se guarece Bajo techo Y practica La ola Para entretenerse Sigue el partido Sigue el partido Ola Articuechea Por la punta Buscó a Bocini El negro Enrique Otra vez vuelve Para Bocini Le quiso tocar De primera Reclaman un FAO Y hay tiro libre Para Argentina Bocini rápido El FAO Había sido contra Emilio Nicolás Comiso Ahí está Mario Alberto Kempes Comiso Kempes Pica Comiso Pelota al área Rechazó Llanol Arranca Francia Con mucho terreno libre Atención con la jugada De Six Hubo falta Y protesta El número 11 Francés Le tuvo que tirar El cuerpo encima Luis Galván No estaba Domenech Que había estado Comprometido Con la otra jugada En la secuencia anterior Donde había llegado El equipo argentino Se iba Six Galván le tuvo que tirar El cuerpo Si no le tiraba El cuerpo Se le escapaba Tarjeta amarilla Bien colocada En otras circunstancias Hay diferencia De edad Entre Galván Y Six Six es uno De los últimos Grandes Del fútbol francés Galván estaba En el seducionado De 78 Y eso se nota Algún término argentino Que se escucha por allí Bien argentino Como telón de fondo Bueno ya estamos acostumbrados Por supuesto Se escuchan cosas peores Tiro libre para Francia Se me agazapado Filiol Muy atento Haciendo la indicación A Zanabarrera Que toma Distancia justa Como para evitar el tiro Del número 16 francés Para evitar que La pelota llegue al arco Insiste Francia Cambión en el remate Saque de arco Es el mejor momento Del equipo francés Ha aprovechado bien Los dos intentos Que hizo Argentina Para contraatacar Este tiro libre Llega Desde un contraataque Galván se ve obligado A colocarle el cuerpo Antirreglamentariamente A Six Porque Domenech Había pasado Un auxilio De sus atacantes En la jugada anterior Por eso la contra Fue inteligente La buscaron justo Donde no había Ningún defensor argentino El Bocha El centro del negro Enrique Mario ¡Epa! Estuvo cerca Argentina Por Mario Alberto Kempes No está jugando Como delantero Como aquel delantero Que viéramos En el mundial De 78 Ya el último tramo De su carrera Lo hizo desde ese lugar Es el organizador Del juego No está arrancando Desde la franja central Sino que lo hace Desde la izquierda Pero pasa al ataque Recién lo hizo Físicamente con potencia Suerev Había saltado sobre él Domenech Sigue en 0 a 0 El rechazo largo De Sibisky Que había bajado El cabezazo de Calderón Debe rechazar Debe rechazar Sansón Con el pie derecho Insiste Sibisky Por la derecha Calderón Comiso Bochini Bochini Sigue el Bocha A Calderón Por la derecha Va a venir el centro Tiro de esquina La jugada más linda Que pensó Argentina Salió en Sibisky Debió pasar necesariamente Por Bochini Cuando había recibido Desde comiso Asociadamente Acaba de llegar Por primera vez El equipo nacional Tiro desde el rincón Derecho Para el seleccionado argentino Campeonato máster Desde Austria Por ATC Atento el arquero francés Bueno Estuvo cerca El hombre que abeció allí Tras recibir el tiro Desde la derecha Que ejecutó Mario Kempis Lo buscaron fuerte Al segundo palo Vamos a ver Físicamente Cual es la respuesta Que tiene el equipo En los minutos finales Ya superamos La media hora Del primer tiempo Está saliendo Francia Con tranquilidad Desde la extrema defensa Campeon Tocó cortito Para Xurev No se la pudo Llevar Gemrich Reclamaban Algunos sin fracción Ahí está Mario Kempis Saliendo desde atrás Hay falta Cometida Contra Olarticuechea Olarticuechea Kempes Se la dejó Olarticuechea Que le devolvió Rápidamente la pelota Pochini El negro Enrique Kempes para Comiso Comiso para Calderón La devolución para Comiso Que está también En muy buen estado Calderón Bien jugada Perfecto El taco Para Comiso Bueno Fue muy fuerte Jampeon Y pide disculpas Tiro libre Para Argentina A pesar de la disculpa Que obviamente Es aceptada Fue falta Como para Tarjeta amarilla Comiso Colocó El freno justo Y se lo sacaba De encima Tenía el ángulo Que estaba esperando Desde la gambeta Anterior Para el centro Dos hombres En la barrera De Francia No pasó nada Upa Atención Con ese remate La ponió Un argentino Zivisky Había una posición Adelante Primer plano De Darío Zivisky Lateral Para la Argentina Sigue manejando Sigue manejando El mismo criterio Desde el medio Abriendo la cancha Pero ahora Con muy poca precisión El equipo francés Argentina está defendiendo Condomenech Galván Varga Yola 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 Artico Yola Artico Echea Como ataca con tan poca gente Francia Claro que hay que cuidar El físico Argentina podría adelantar Un poquito más Algunos de los hombres De la última línea Los conceptos de Julio Ricardo Que le permiten ver Mejor el partido Está cero a cero Argentina Francia Campeonato mundial Máster Por anteceden Directo desde Austria Luis Galván Cortito Para Olar Artico Echea Que la pone Larga sobre la izquierda Para Comiso La dejaba pasar Vivar Ahora la toca Hacia adelante Suavemente Didó el centro Suerev Y ahí lateral Reclama Comiso Suerev lo hace Yuv hacia atrás Jan Bion Janol la tira a la izquierda Arranca Jenner Fue al piso Sivisky Ahí lateral ahora El que trataba de entrar en acción Es el que tiene la pelota En sus manos Diría Six Jenner para Six El rechazo de Sivisky Sivisky y Domenech Domenech fue el que sacó la pelota Están muy juntos en ese sector En la marca Domenech Sivisky como permanente salida Jenner Fuerte Sivisky hacia el costado Chum Este fue Janol Insiste Francia Atención La perdió Six Bien filiol Se salvó Argentina Saca Galván Ahí está Kempes Está Bochini pidiéndosela La volcó al medio Arranca El negro Enrique Otra vez hacia atrás Kempes con la pelota 0 a 0 Qué buen toque Clarificando el panorama Para que arranque Olarticuechea Bien comiso Reclamó una infracción Ahora sí Falta contra Sivisky Si no me confundo Eso es Darío Sivisky Gran despliegue De Sivisky Que por momentos Está Marcando por el lateral Y en otros instantes Casi siempre Pasando al ataque Sansón Ordenando la barrera Situación favorable A la Argentina El tiro de Kempes Que no prosperó Vargas que la pone En profundidad Saca la defensa De Francia Construyó La articochea No puede evitar el pase Cubre Vargas Se fue Lateral para Francia Cero a cero Revolución de Dido Con la pelota Janol La toca para Vibar Suerev Filión Adrián Domenech Viene a buscar El negro Enrique Mario Kempes Ordenando Con la articochea En el envío corto Sale por la derecha Janvion Pasa al ataque Francia Va a marcar también El negro Enrique Sigue Janvion No le pueden quitar El toque para Juv Bien con la pelota Francia Aunque lejos del arco Falta 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 de Galván Contra el número 19 Se ha producido un ingreso Que no ha registrado la cámara Y hay tiro libre Para la selección Gala Adrián Correte Le dice Filión A Domenech Tiro libre Argentina ha tratado mejor La pelota en la salida No ha podido darle profundidad A ese mejor despliegue Francia ha sido más rápido Para salir Y la diferencia La está marcando Six Que de todos los hombres Que están jugando En el ataque Es el que más define El que está más próximo A llegar al gol El que pelea la pelota Fue Zoreb Lo hiciste Zoreb Estaba sacando Vargas Completaba Galván Volvía Calderón Pase para Bocchini 0 a 0 Intentó la gambeta Entre dos Y se la lleva Al Jenner La dejó para De Diezix Evolución de Gemrich Jenner No hay nadie colocado Ha bajado impecablemente El arte cochea Allá va Mario Kempes Qué bien se la puso Al Calderón De primera para Bocchini Juego de Calvos Va sacando Curiol La lleva Janol La consiguió Jenner Antes de que saliera Otra vez Francia Al ataque Suérez a la derecha Curiol Gemrich Genrich Jenner Entreteniendo la pelota Francia Didot Vivar Viene en el quite allí Emilio Nicolás Comillo Posición adelantada De Zix Que se queja Es el que ha atacado Con más criterio Hasta ahora Y es el que marca La pequeña diferencia Que existe En favor Del equipo francés Intentó por la derecha Francia No tiene hombre que llegue Todo lo que ha hecho Para generar peligro Ante Filiol Y fueron dos situaciones En este primer tiempo Fueron desde Zix Calderón En Argentina Está trabajando Por todo el frente de ataque Los primeros 15 minutos Se movió de una manera terrible Ahora ha bajado un poco Obviamente Ese es Calderón Precisamente Había jugado con Zivisky Otra vez viene la pelota Para Calderón Falló En su intento De debilitar a Comiso Hubo falta de Comiso Michel Vivar La toca para Curiol Va Francia La pone bien al claro Buena jugada Francia cerca del gol Filiol Que alcanza a cubrir Angustiosamente Pelota al córner Se toma a la cabeza Daniel Suerev Suerev llegó A esa pelota Para buscar a su compañero Que otra vez Por el lateral Intenta el remate Viene el pato Segunda salvada De Ubaldo Filiol Viene el tiro de esquina El espeje de Zivisky La toma Calderón Se la pide Bocchini Tiene que descargar rápido Bien Bocchini Arranca Argentina Zivisky Otra vez para Calderón Que pica por la derecha Con toda fuerza Falta, falta Tiro libre Se queda mirando a Calderón A ver que va a cobrar El referir A ver si lo amonesta A su adversario La cámara se ha quedado Con Calderón Y lo importante Porque la falta No se puede discutir Lo ha empujado No le ha permitido jugar No he podido detectar Me parece que no le colocó Tarjeta amarilla Lo que es un error Calderón Estaba Mario Kempes Por allí Y el saque de arco Para Francia Protagonista de los principales Avances de la Argentina Calderón Ya que como señaló Julio Ricardo Kempes Jugó un poco más atrasado Está por concluir El primer tiempo Cero para Francia Cero para la Argentina Y en este momento Finaliza Primer tiempo entonces Desde Austria ATC Con el Mundial Master Argentina-Francia En directo Ha jugado Bien El equipo francés A la hora De definir Tuvo más velocidad Para salir Fue tácticamente Un poco más aplicado Argentina Produjo los momentos Más lindos Más agradables De este primer tiempo Que termina Cero a cero Que está bien A pesar de que El equipo francés Es desde SIX Fundamentalmente Llevó A la zona De área contraria Las situaciones Más claras Fueron dos Del equipo francés Y siempre A través Del puntero izquierdo Cero a cero En Austria Ha terminado El primer tiempo El primer tiempo Gracias. 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 Desde el arranque de Bochini, le cruzó bien la pelota a Mario, con potencia, con fuerza. Llegó a esa pelota, había corrido para encontrarse con ella y su botín izquierdo, más de 40 metros. Fue la jugada de contra que con más sorpresa jugó el equipo argentino. Ahí llegó y ahí impactó con su pierna izquierda y la pelota. Tuvo que empezó otra oportunidad. Las únicas que llegó a Argentina las pudo concretar Kempes, que chocó con el primer marcador central. El número dos, recordáme quién es ese. Jampión, Jampión. Con Jampión, que se quejó pero no lo había tocado en realidad a Kempes. Fueron las dos situaciones más claras que tuvo el equipo argentino, que se contraponen con las que tuvo Francia. Una muy clara que tuvo, a raíz de la falla de dos defensores argentinos, el último Luis Galván, la tuvo Didier Six, que tiró a Bocajarro prácticamente, frente a Fidiole, la tiró por arriba también. Estuvo cerca también Francia. Está lloviendo muchísimo. La cancha no está pesada. No, 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 está buena. El buen tratamiento de los campos de juego, que esto es tradicional en Europa y fundamentalmente en Austria, donde el verde, el cuidado del parque es prácticamente una religión. La cancha está muy bien, pero obviamente el correr en un campo tan pesado cansa y desgasta más. Claro, no te extrañes que los muchachos se quejen posteriormente de la altura del césped, que eso conspira contra el rendimiento físico. Los va agotando mucho más, nos los va exigiendo más. En algunos minutos estaremos en forma directa desde Austria con el segundo tiempo entre Argentina y Francia por este campeonato mundial de los llamados maestros. Gracias.